Hola que tal y bienvenidos al canal de Luis Mi Negocio, si no te has suscrito al canal hazlo de una vez porque vas a encontrar excelente información en temas de educación financiera, finanzas, inversiones, negocios y muchas cosas más, así que comenzamos. El día de hoy vamos a platicar de 5 mentiras sobre el dinero que posiblemente te hagan pobre, pero lo que vamos a hacer hoy es platicar de estas 5 mentiras que generalmente la vemos mucho en nuestro día a día, en nuestras escuelas y en nuestro cotidiano. Entonces vamos a ir desmitificando estas 5 mentiras o mitos como le quieras llamar y aprender algo nuevo el día de hoy, así que a darle. Primero esto no es una mentira pero es una introducción, muchas veces el sistema educativo tradicional en México, en Estados Unidos, en prácticamente en todo el mundo está diseñado para el sistema industrial, esto fue a principios del siglo XX cuando empezaron a crecer las fábricas no solamente en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo. Se vio la necesidad de que necesitábamos obreros capacitados para satisfacer las demandas de la misma industria, por ejemplo, que la gente use uniformes, que la gente entre a las 9 y salga a las 8 de la noche, que la gente si va a hablar que pida permiso y que básicamente obedezca, obedezca, obedezca para que las máquinas funcionen perfectamente bien. Razón por la cual enseñarte educación financiera pues prácticamente no importaba. De hecho era mejor no enseñarte educación financiera, ¿por qué razón? Porque pues si no sabes de educación financiera vas a vivir en un ciclo que este de alguna manera, Robert Kiyosaki habla de él en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, que le llama la carrera de la rata. Pero básicamente es un círculo, pues no sé si decirle vicioso o mal vicioso, pero es un círculo que es una espiral de deudas de nunca acabar. Si una persona contrae un crédito hipotecario, crédito de casa, crédito y crédito y crédito, pues básicamente vas a vivir para trabajar esos créditos y al final de cuentas, pues no vas a poder tú tener capital. Recordemos que capital es esa diferencia que existe entre tus ingresos y tus gastos. Entonces, si no tienes un ahorro, pues de alguna manera jamás vas a crecer financieramente hablando. Por eso es muy importante aprender de finanzas personales. Pero bueno, esta es la introducción. Así que empezamos con la primera mentira relacionada con el mundo del dinero. Que el tema de las finanzas y de las inversiones es un camino lineal. Si estudias, tienes un futuro asegurado. Y esto ha cambiado demasiado también por temas de oferta y de demanda. A mediados del siglo XX, por ejemplo, había muy poquitos licenciados, muy pocos abogados, muy pocos médicos. Entonces, prácticamente con que tuvieras un título profesional era sinónimo de tener garantizada una vida económicamente hablando. Pero lo que ha sucedido en los últimos años es que la oferta laboral no ha ido a la par de la demanda que exige el mismo mercado. En pocas palabras, cada vez hay muchos más estudiantes que tienen esas licenciaturas y no hay puestos de trabajo suficientes. Razón por la cual los empleadores muchas veces pagan menos que en otros países o realmente no pueden permitirse pagarle un poco más a su gente. Por esto es importante que nosotros hagamos también otro trabajito en tiempos libres para poder obtener un ingreso adicional. A final de cuentas, lo que te va a garantizar un éxito financiero no va a ser tanto que tanto estudies o cuántos títulos profesionales tengas, sino cómo vayas llevando tu vida en las finanzas adultas. Por ejemplo, si tú dedicas ciertas horas al día en mejorar alguna habilidad, como puede ser programación, edición de video o cosas que el mercado actualmente está pidiendo, pues de alguna manera te puede ir mucho mejor en la vida. Y no necesitas ver un título profesional para saber estas habilidades. Y si no te gusta la tecnología, no pasa nada. Hay muy buenas habilidades, como por ejemplo, es el tema de hablar en público, enseñar a las personas a comunicarse mejor o incluso dar servicios de freelancer, que esto es básicamente ofrecer cualquier servicio que tengas a una persona que lo necesita. Así que en resumen, el éxito financiero no depende de qué escuela salgas, sino 100% de ti. Habrá una escuela que a lo mejor dices, pues te da contacto si vale muchísimo más. Pues bueno, si la quieres pagar allá tú, pero no es determinante en el éxito de una u otra persona. Segunda mentira, ahorrar te hará rico. Yo en lo particular no he conocido a una sola persona que se haya rico ahorrando, pero sí rico invirtiendo. A final de cuentas, invertir es hacer más con tu dinero, es sacrificar ese dinero que tienes hoy para un bien en el futuro. Hay inversiones que obviamente te van a dar mucho más rendimiento, pero tú necesitas estar bien al pie del cañón para manejarla. Ejemplo, si te dedicas a la construcción de bienes raíces, si empiezas a emprender un negocio, una cafetería, una lavandería o cualquier otro negocio que tú te dediques, definitivamente te va a dar mucho más dinero que una inversión en CETES o en la bolsa de valores, pero va a requerir tu tiempo. Esto se puede confundir un poco con el término de autoempleado o empresario. Cuando eres autoempleado, pues básicamente tú trabajas en el negocio. Cuando eres empresario, te sales del negocio y dejas un sistema operando. Lo ideal, pues evidentemente es que todos seamos empresarios, pero eso es muy difícil y muy complicado, sobre todo al inicio. Aquí a lo que voy es no importa si te vas a dedicar a tus negocios, no importa si te vas a dedicar a administrar tu dinero. Básicamente lo que importa es que el dinero que tengas sea poco o mucho, lo tengas moviéndose, porque si el dinero no se mueve, se está estancando, estás ahorrando e incluso estás perdiendo dinero por la inflación, que año tras año está comiendo nuestros bolsillos. Tercera mentira, el dinero compra la felicidad. El dinero definitivamente no compra la felicidad, pero te hace que la vida sea más suave. Si algún día, por ejemplo, tienes algo complicado en temas de salud, pues el hecho de que tengas dinero vas a acceder a los mejores médicos. O si algún día tienes la necesidad de escaparte de la ciudad, bueno, pues todos podemos ir a 100 kilómetros de aquí, pero si quieres conocer el mundo, pues vas a necesitar dinero. Entonces, a final de cuentas, el dinero es un medio que nos va a ayudar a acceder a muchas más cosas en el futuro. Y lo que sí es muy importante y es algo que me gusta darle mucho enfoque. No dejes que el dinero te controle. Tú tienes que controlar el dinero, porque cuando a las personas las controla el dinero, se vuelven avariciosas, se vuelven personas muy feas y la mayoría de ellas acaban solas. Sus hijos prácticamente ni los quieren. La esposa ya la divorciaron, ya van en el cuarto o quinto matrimonio. Y ahí es donde entran los famosos sugar daddies, donde ves a la persona millonaria de 60 años con la de 25 años. ¿Qué tengo en cuenta los sugar daddies? Absolutamente nada, pero pues es una vida muy material y realmente de pocos valores. Y dudo que eso sea felicidad plena. A lo mejor es una felicidad, un instante muy temporal, pero dudo mucho que sean realmente felices. Cuarta mentira. Estás destinado a un estilo de vida como tal. Aquí lo que yo creo es que primero tienes que creer. Primero tienes que empezar creyendo de que un estilo de vida diferente es posible. Porque muchas personas nos atoramos como de, híjole, nací en esta ciudad, nací en este pueblito y no puedo salir del pueblito. No puedo, no puedo y no puedo. El chiste es que no nos limitemos. ¿A qué voy con esto? A que tu pasado no necesariamente tiene que determinar tu futuro. Tú puedes ser un vehículo de cambio, puedes ser un agente de cambio dentro de tu familia. Por ejemplo, si tu abuelo fue empleado y tu papá empleado, tú puedes ser el emprendedor de la familia. Evidentemente y lógicamente necesitas mucho estudio, mucho sacrificio. Al final de cuentas no es que esté bien o esté mal emprender, poner un negocio, dedicarte básicamente a trabajar en una empresa. Lo que deberíamos de hacer es siempre ser el arquitecto y el guía de nuestras vidas. Y sobre todo, debes de creer que un cambio es posible. Porque si tú no crees en ti, ¿quién lo va a hacer? Y cinco, confiar que el sistema en algún punto te hará rico por sí solo. Y esto definitivamente es una mentira y es un error. El sistema como tal te ofrece la cancha para que tú hagas lo que quieras hacer con tu dinero. Por ejemplo, si tú vives en un país como es el caso de México o Estados Unidos, pues tú obviamente tienes la posibilidad de acceder a medios donde puedes invertir tu dinero. Lamentablemente mucha gente no los conoce y por eso existen canales como el de Luis Mi Negocios. Mismo que te agradezco que te hayas suscrito en el canal. O el mismo gobierno, pues a través de un sistema fiscal te permite crecer tu negocio. Por ejemplo, si tú empiezas con un negocio que va generando ventas y tú a esas ventas le empiezas a meter reinversión, le empiezas a meter gasto, pues tu negocio no va a pagar impuestos al principio. Por ejemplo, si tú ganaste 50 mil pesos y compraste una cámara de video para iniciar un canal de YouTube que te costó 50 mil pesos, pues no tuviste ganancia, entonces no vas a pagar impuestos. De hecho, ese es el sistema que existe actualmente en Norteamérica en el cual las empresas crecen. Muchas veces hay empresas como Rappi o como Uber que los primeros años no tenían absolutamente nada de ganancias porque todo se iba a reinversión, reinversión y crecer y crecer y crecer la empresa. Y eso es un tip que te doy, por ejemplo, si quieres emprender. De alguna manera, cuando vayas empezando, no tomes, no sangres el dinero de la empresa porque es dinero de la empresa, no es dinero tuyo. Ponte un sueldo. De esta manera tú vas a controlar mucho mejor tus finanzas de tu negocio y harás que tu negocio poco a poco se vaya expandiendo y se vaya creciendo. Entonces, en resumen, pues el gobierno a lo mejor o el mismo sistema te dará las herramientas para que lo hagas, pero ¿quién va a construir el castillo? Obviamente tú. El gobierno a lo mejor dice aquí está el terreno y a lo demás es tu problema. Por eso es importante estudiar, aprender y capacitarnos constantemente para poder hacer más con menos y de esta manera, pues que nos vaya mejor económicamente hablando. Espero que estas cinco mentiras nos te hayan ayudado a cambiar un poco el panorama, a limpiarte los lentes y te agradezco mucho por suscribirte al canal. Sígueme también en Instagram como arroba luisminegocios. Ahí contesto muy seguido todos los mensajes de la comunidad. Te mando un saludo y con mucho cariño se despide Luisminegocios. Hasta la próxima. ¡Gracias!